Son realidades de nuestra esfera, relatadas en distintas partes del mundo, por distintos personajes Tan solo la humanidad por su ambición de imperio dominando las masas Llegando al poder demuestra su falta, carente de empatía Como un psicópata, sociópata, actuando por su propio beneficio Incrementando sus arcagenos y expandiendo su imperio Probando sus armas con vidas inocentes, incautos, llorando sus muertos Sus planes llevan años trazados, infestando a la sociedad con vicios Y estos no puedan salir de sus redes, transformación a simples peones y sus precarias vidas Destruyendo sus sueños, implantando conductas a través de la TV y la radio Pedofilia en los conventos, iglesias donde se adoran a sus estatuas de yeso Que nunca responden, un dios desconocido inventado para sus sacrificios Asesinatos desde que llegaron a nuestras tierras con mentiras esclavistas En este gobierno democrático, donde gobiernan enfermos locomaniáticos La bomba atómica lo inventó un científico, la droga un médico Ahora no se sigue de político, volviéndose más rico En este gobierno democrático, donde gobiernan enfermos locomaniáticos La bomba atómica lo inventó un científico, la droga un médico Ahora trafica ese político, volviéndose más rico Burocrata que al pueblo maltrata, su sonrisa solo aparenta La radio incrementa, la avaricia les atrapa Y un policía o inocente mata Echa la culpa a Lampa, para que intercopi se enriqueca más con lo que te incauta Hay gente hambrienta y la iglesia solo crece más poder y más plata El Vaticano tiene el banco más millonario del planeta Ese político viaja con su maleta, lleno de coca y pasta Eliminan al que se da cuenta, de quien se auteduca está alerta Su boca de ese congresista, corrupción son las bestas Un inocente en la carceleta está, gritando por su libertad Y la justicia dime dónde está El que tiene dinero tiene justicia, el que no suele injusticia El que tiene dinero tiene justicia, el que no suele injusticia Malicia, codicia, avaricia, todo lo que vemos hoy en día En este gobierno democrático, donde gobiernan enfermos locomaniáticos La bomba atómica, un invento científico, ladro un médico Para traficar el político, volviéndose más rico Este gobierno democrático, donde gobiernan enfermos locomaniáticos La bomba atómica, un invento científico, ladro un médico Para traficar el político, volviéndose más rico Este gobierno locomaniático, que no quiere gobernar Con su látigo, que mierda se sabró Al menos yo pienso, cuando la maldad ya es de progreso De terminar, nadie se da cuenta de la realidad Lo que el gobierno nos quiere ocultar Hablan con mentiras y dicen que es sinceridad Ya teniendo un plan en la mentalidad Gobernar solo quieren pensar Que solo seas un humano más Que con su mierda quieren educar Quitándonos la paz, no resolviendo la maldad Quieren que seas una oveja más Y si no te das cuenta de su plan Capaz aún de mandarte a matar Eliminar la desnuda verdad Y poner las reglas como sus ganas se dan Enfermedad planeada, una vida borrada Quieren que el mundo esté en sus palmas Quieren tener control hasta del alma Quieren que no salgas mientras ellos planean Una nueva batalla donde no te halla Pero te afectan las nuevas normas creadas El obispo peruano Gabino Miranda fue expulsado en las últimas horas del Vaticano Se lo aposaba de pedofilia No se sabe a esta hora en donde se encuentra este sacerdote sudamericano En este gobierno democrático Donde gobiernan enfermos locomaniáticos La bomba atómica o lo inventó un científico La droga un médico Para traficar el político volviéndose más rico La iglesia ha sido históricamente un espacio de amor y contención para los fieles Sin embargo, numerosas denuncias en su contra pusieron en jate a la institución Uno de los temas que hizo un daño enorme a la iglesia Fue todo lo relacionado con la pedofilia, la pederastia Por el hecho de que existía la impresión De que quería de alguna manera ocultarse ¿Cuáles son las historias que se esconden tras las acusaciones? Él abusaba de nosotras en el momento de la confesión Eso me atormentaba La iglesia participó de masacres, persecuciones y hechos sangrientos